¿Te apuesta con lo que uno? ¿Cómo lo va a quedar? Si, ellos son fuertes No es que sean fuertes, no es que... Mañosos, hombre Si tienes una raqueta de roja No es que sea raraqueta de roja ¿Ya fue? ¿Ya estaba? PORRE ¿Cada vez le agarranquilla que se puso la tienda de micro? Eh... Esa no es para la gente Si... ¿Tú crees que lo truman a... ...a Jorjito? ¿Jorjito es el Curioso? No, es que... No te conviene, yo no trumbo No te conviene... ¿Ya? Hola, Policia ¡Jorjito! ¡Jorjito es el Curioso! ¡Jorjito es el Curioso! ¡Para, para! ¡Para, para! No, no, no.